Hola buenas, vamos a explicar el proceso de enclavamiento en un esquema de automatismos Note un circuito básico, disponemos de un relé cuya bobina es A1 y A2 un pulsador normalmente abierto y dos contactos que pertenecen al relé K1 Estos contactos están asociados mecánicamente Se plantea la siguiente cuestión, ¿qué le pasará a estos contactos cuando le aplicamos corriente a la bobina? Pues sencillamente el contacto abierto se cerrará y el cerrado se abrirá ¿Qué pasará cuando dejamos de aplicarle corriente a la bobina? El cerrado se abre y el abierto se cierra Estos serían los contactos inicialmente que se deben de ejecutar de esta manera en el esquema Veamos un caso real Disponemos de un pulsador de parada, dos pulsadores de marcha y dos relés llamados K1 y K2 Pero note que el relé K1 tiene un contacto cerrado justo antes de la alimentación del relé K2 Del mismo modo, justo antes de la alimentación del relé K1 existe un contacto cerrado del relé contrario Del mismo modo, vamos a representar el funcionamiento a modo de esquema de programación en ladder diagram Para PLC ¿Qué ocurre al presionar el primer start del primer relé? Alimentamos la bobina, el circuito se realimenta Recuerde el vídeo anterior Por los dos lugares, por la rama de K1 y por la propia rama del pulsador Pero note lo siguiente La bobina, en este caso, perdón, el contacto que inicialmente era cerrado de K1 se abre Si soltamos el pulsador de marcha S2 Sigue abierto, la bobina sigue excitada Y aunque yo quisiera presionar S3 Nunca se podrá activar K2 Ya que Por aquí Por esta rama No puede pasar corriente eléctrica Es decir Aunque intentemos alimentar la bobina de K2 No se puede hacer porque físicamente no pasaría corriente por aquí ¿Qué ocurrirá al presionar Stop? Presionamos Stop Se interrumpe la corriente de todo el circuito Noté aquí Del mismo modo Y todo vuelve a condiciones iniciales Ahora se realizaría el caso opuesto Presionamos el pulsador de marcha Hacia el segundo relé K2 Se alimentaría por las dos vías Es decir, por la realimentación de su contacto abierto Y por la propia vía del pulsador Y por la propia vía del pulsador Sin embargo, el segundo contacto del relé El que inicialmente es cerrado se abre De tal modo que evitará Que por mucho que presionemos o intentemos activar la bobina K1 Pues no se puede hacer Porque físicamente no pasa corriente En este caso, aunque la explicación es la misma Entendemos que esto se produce en programación Es decir, esto no son contactos físicos No son cables Sin embargo, en programación funciona del mismo modo Es decir, si yo tengo activa K2 No puede entrar en este caso K1 Para interrumpir la realimentación Bueno, en primer lugar Soltamos el pulsador Se queda el circuito realimentado Y como decíamos Para interrumpirla Pues bastaría con presionar de nuevo Stop Note en el esquema de programación Como K2 está alimentado Por el circuito de realimentación En este caso de K2 Por lo tanto, para interrumpir el funcionamiento Simplemente bastaría con romper De cualquier modo La alimentación, en este caso virtual No eléctrica Que llegaría desde este punto hasta este punto Y aquí sí que sería alimentación eléctrica Desde este punto hasta este punto Recuerde los indicativos en escalera Donde uno se refiere a esta línea Dos a esta Tres a esta Y cuatro a esta Sobre todo para entender la explicación Que aparece aquí Por lo tanto Se presiona Stop Se interrumpe Y deja de funcionar Ahora vamos a ver el circuito en programación Disponemos de las mismas variables Es decir, S1 como parada S2 marcha para la rama 1 Y S3 marcha para la rama 2 Si presionamos el S2 Se activará K1 Pero note que K1, el contacto de K1 Que es este Se abre Y aunque intentemos presionar La 3 Que sí que podemos hacerlo Sin embargo Nunca se activará K2 Puesto que este Lo impide Impide el paso de corriente Para detenerlo Presionamos Stop Y hacemos la parte contraria Activamos S3 Se activaría K2 Y aunque intentemos Activar K1 No se podría El circuito lo impide Este tipo de circuito Con enclamamientos Se utiliza por ejemplo Para la inversión de sentido de giro De un motor Es decir, un motor no puede funcionar A izquierdas y a derechas A la misma vez Con este tipo de circuito Decimos que se evitaría Que Pues un probable cortocircuito En este vídeo Hemos explicado Cómo se realiza Un enclamamiento Tanto eléctrico Como virtual En un lenguaje de programación Recuerde también Que si En el lenguaje Pues se puede ver En FBD O En lista de instrucción En este caso Dice que este circuito Es complejo Y no lo puede convertir No es realmente complejo Pero bueno Aquí Lo apreciamos Finalmente ¡Gracias!